¡Qué tristeza tan grande y tan grande dejaste en mi alma! ¡Qué dolor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo! Yo sabía que tu amor a la larga sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo Yo te puedo apostar en lo que quieras que no te despides Yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede pagar Yo te puedo apostar en lo que quieras Yo te puedo apostar en lo que quieras Yo te puedo apostar en lo que quieras Pudiera dejarte de amar Pudiera dejar de pensar en ti Pudiera también olvidar Que un buen día te conocí Que no vayas a pensar Que sin ti no puedo ser feliz No puedo dejarte de amar Pero mis brazos preguntan por ti Tal vez te suene raro Esto que estoy diciendo Pero te juro vida Que no estoy mintiendo Son estos brazos tercos Los que están pidiendo Que regreses pronto Porque están muriendo Son estos brazos tercos Que no se acostumbran A extrañar tus besos A extrañar tu cuerpo Son estos brazos tercos Los que me reclaman Tus calor adictos Cada madrugada Son estos brazos tercos Que nos acostumbran A sentir el frío Que dejó tu olvido Yo casi ni me acuerdo De lo que vivimos Si te estoy pidiendo Que vuelvas conmigo No es porque aún No es porque aún te quieres Porque aún te extrañan Estos brazos tercos No quiero que no vayas a pensar Que sin ti no puedo ser feliz Yo puedo dejarte de amar Pero mis brazos preguntan por ti Tal vez te suene raro Esto que estoy diciendo Pero te juro vida Que no estoy mintiendo Son estos brazos tercos Los que están pidiendo Que regreses pronto Porque están muriendo Son estos brazos tercos Que nos acostumbran A extrañar tus besos A extrañar tu cuerpo Son estos brazos tercos Los que me reclaman Tu calor adictos Cada madrugada Son estos brazos tercos Que nos acostumbran A sentir el frío Que dejó tu olvido Yo casi ni me acuerdo De lo que vivimos Si te estoy pidiendo Que vuelvas conmigo No es porque aún te quieras Porque aún te extrañan Estos brazos tercos No es porque aún te extrañan Aunque yo sé Que no estás pensando en mí Porque ese tiempo Me empezaste a olvidar Porque encontraste Alguien en tu camino Que ocupó mi lugar Aunque me digas Que ha llegado el final Y que lo nuestro No puede continuar Quiero decirte Antes de que te vayas Que te voy a extrañar Voy a extrañar Voy a extrañar tus besos Voy a extrañarte tanto Y tú también siempre me vas a extrañar Cuando te acuerdes Cuando te acuerdes vas a llorar Vas a sentir la necesidad De estar conmigo una vez más De besar Al mismo que te enseño a besar Y tú también siempre me vas a extrañar Tira conmigo un poquito más Se dio una sombra en tu intimidad No voy a dejarte descansar La verdad Yo no quisiera estar en tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cómo me duele Al aceptarlo Que te alejaste de mi lado Para no volver Que me has dejado Lo que pensaba Que para siempre Sería el dueño de tus besos Y tu corazón hasta la muerte Aunque mis sueños no pudieron continuar No olvidaré que tú me hiciste suspirar Como ninguna Me está matando el pensamiento Al imaginar que no estás sola Que ahora Que ahora tus sueños Pertenezcan a alguien más Que otro te goza Tus besos no me los he podido arrancar Y me atormenta el pensar que con otro estás No me resisto y es difícil aceptar Que ahora otras manos mis huellas van a borrar No te olvidarán No te olvidaré Y aunque me duela No te olvidaré Aunque me parezca el alma en mil pedazos No te olvidaré Aunque mis sueños no pudieron continuar No olvidaré que tú me hiciste suspirar Como ninguna Me está matando el pensamiento Al imaginar que no estás sola Que ahora tus sueños pertenezcan a alguien más Que otro te goza Tus besos no me los he podido arrancar Y me atormenta el pensar que con otro estás No me resisto y es difícil aceptar Que ahora otras manos mis huellas van a borrar No te olvidaré No te olvidaré Y aunque me duela No te olvidaré Aunque me parezca el alma en mil pedazos No te olvidaré Tú te marchaste y escogiste otro camino No te importo dejarme con un gran dolor Me tiré en llanto de tristeza por mi suerte Sentí que a veces me iba a ahogar en el alcohol Pero al final logré cerrar mis sufrimientos Me levanté con gran coraje y con honor Cuando te fuiste yo te dije no lo olvido Pues de este mundo nadie se va sin pagar Veo que tus ojos se derraman por el llanto Sé que hoy en día se te va en puro llorar Pero no puedo yo olvidarme de tu ofensa Pues me disculpas no te puedo perdonar Ya puedes irte y no quiero volver a verte Y te lo juro que por ti voy a rezar Tuplicaré a Diosito que un día te perdone Para que puedas tu conciencia descansar Y si algún día te encuentras otro cariño Que te dé todo lo que yo te quise dar Recuerda siempre la experiencia que ahora vive Ya puedes irte no te voy a perdonar Cuando te fuiste yo te dije no lo olvido Pues de este mundo nadie se va sin pagar Veo que tus ojos se derraman por el llanto Sé que hoy en día se te va en puro llorar Pero no puedo yo olvidarme de tu ofensa Pues me disculpas no te puedo perdonar Ya puedes irte y no quiero volver a verte Y te lo juro que por ti voy a rezar Suplicaré a Diosito que un día te perdone Para que puedas tu conciencia descansar Si algún día te encuentras otro cariño Que te dé todo lo que yo te quise dar Recuerda siempre la experiencia que ahora vive Ya puedes irte no te voy a perdonar Te han oído comentar que ya no sé quién soy Que por ti me estoy perdiendo Y de veras que estás mal Al pensar que por tu amor De dolor me estoy muriendo Ya otras veces me pasó Soy inmune a la traición Fuiste solo una aventura Lo que quise lo logré Fuiste solo diversión Me dio risa tu partida Que engañada estabas Al pensar que yo Por tu amor me moriría Que equivocada te pegaste No pensaste Que tu amor no me dolía Que engañada estabas Al pensar que yo Tras de ti me marcharía Tras de ti me marcharía El pensar de tal manera fue un error Conmigo todo te fallo Ojalá y Dios te bendiga Ya otras veces me pasó Soy inmune a la traición Fuiste solo una aventura Lo que quise lo logré Lo que quise lo logré Lo que quise lo logré Fuiste solo diversión Me dio risa tu partida Que engañada estabas Al pensar que yo Tras de ti me marcharía El pensar de tal manera fue un error Conmigo todo te fallo Ojalá y Dios te bendiga Yo sabía Que esto se nos pasaría Que lo nuestro no es mentira Que lo nuestro Si es un verdadero amor Porque juntos Caminamos de la mano Aunque hay veces que peleamos Poco a poco Se arregla la situación Yo sabía Que me amas Que te amo Que lo nuestro no es de vano Que lo nuestro es puro amor Yo sabía Que esto no era pesadilla Lo que nos mandó al destino Para saber Si es que lo nuestro Si es amor Yo sabía Que soltarnos de la mano No es la vida Que deseamos Eso no es Lo que nos dicta El corazón Yo sabía Yo sabía Que me amas Que te amo Que nacimos para amarnos Eso sí Yo lo sabía Porque juntos Caminamos de la mano Aunque hay veces que peleamos Poco a poco Poco a poco Se arregla la situación Yo sabía Que me amas Que te amo Que lo nuestro no es de vano Que lo nuestro es puro amor Yo sabía Yo sabía Que solo era pesadilla Lo que nos mandó al destino Para saber Si es que lo nuestro Si es amor Yo sabía Que soltarnos de la mano No es la vida No es la vida Que deseamos Eso no es Lo que nos dicta El corazón Yo sabía Que me amas Que te amo Que nacimos Para amarnos Eso sí Yo lo sabía Más de cuatro décadas En la televisión Y radio internacional El conductor y locutor Que ha presentado A miles de artistas Y estrellas En los escenarios Más importantes Sí, sí, sí Qué buena onda Es el jefe De la onda grupera Jesús Soltero Yo que todo se lo di Y que todo le ofrecí Ahora me encuentro Sufriendo No sé qué es lo que pasó Pero creo que se acabó El amor que había En su pecho Hoy me dijo Que se va Para nunca regresar Y me dijo Que se arrepiente Al dejarme malherido Le diré Le diré Le diré Le diré Le diré Sin su amor La vida para mí Ya no tiene sentido No sé No sé Qué voy a hacer Si ella se va Tal vez No lo podré Ni soportar No sé Qué puedo hacer Para retener El amor Que tanto Lo quiero Hoy me dijo Que se va Para nunca regresar Y me dijo Pobre iluso Que como iba yo a pensar Que como iba a imaginar Que sería feliz Conmigo Lloraré 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 Para ver Y si se arrepiente Al dejarme malherido Y si se arrepiente Lloraré Le diré Le diré Le diré Le diré Sin su amor La vida Para mí Ya no tiene Sentido No sé Qué voy a hacer Si ella se va Tal vez No lo podré ni soportar No sé qué puedo hacer Para retener El amor que tanto quiero En lo alto del cielo Se mira una estrella Es la más brillante Y alumbra la tierra Una estrella nueva Llegó al infinito La tuve en mis manos Pero se me ha ido Fue lo más hermoso Que tuve en mi vida Realizamos sueños Que tanto quería Sé que desde el cielo Alumbra mi camino La siento a mi lado Aunque no esté conmigo Como una estrella fugaz Se me ha ido Sé que está en lo alto Del reino divino Ya está disfrutando De la vida eterna Muy bellos recuerdos Dios nos deja en la tierra Como una estrella fugaz Que en el cielo Luce muy brillante En todo el universo Siempre por las noches La veo en mi ventana Agradezco a Dios Porque tengo una estrella Que me cuida Y me ama Yo es lo más hermoso Que tuve en mi vida Realizamos sueños Realizamos sueños Que tanto quería Sé que desde el cielo Alumbra mi camino La siento a mi lado Aunque no esté conmigo Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Se me ha ido Sé que está en lo alto Del reino divino Ya está disfrutando De la vida eterna Muy bellos recuerdos Nos deja en la tierra Como una estrella fugaz Que en el cielo Luce muy brillante En todo el universo Siempre por las noches La veo en mi ventana Agradezco a Dios Porque tengo una estrella Que me cuida Y me ama Que me cuida Que me cuida Que me cuida Que me cuida Amén.